Es ya todo un símbolo para los que exigen la salida inmediata de las tropas estadounidenses de Irak. Y este periodista, el que arrojó no uno, sino sus dos zapatos a George Bush, el nuevo héroe de la resistencia a la invasión. Este es tu beso de despedida del pueblo iraquí, perro. Gritó montada al baldi mientras lanzaba su calzado contra el presidente de los Estados Unidos. Este mostró unos reflejos envidiables e incluso bromeó sobre el tamaño de los zapatos. Deben de ser un 43 por lo menos, comentó, para añadir que el único interés del lanzador era llamar la atención. Y el joven reportero ya lo ha conseguido. Más de 100 abogados árabes han mostrado ya su disposición a defenderlo. La televisión es la que trabaja con la democracia y la fuerza de la libertad, al considerar que su país la gran zapato no es una región, sino un acto de desprecio. Recuerdan las imágenes de los iraquíes golpeando con su calzado los retratos y las estatuas de Saddam Hussein, tras la caída del dictador. La familia del periodista pide también su liberación con un argumento más simple. Montada, dicen, ha hecho lo que millones de personas en el mundo desearían hacer. Y al menos en las calles de Bagdad, algunos lamentan las formas, pero la mayoría solo lamenta que el reportero no acertara.